La UMH quiere premiar a los miembros de la comunidad universitaria que se desplazan a la universidad de forma sostenible. La iniciativa se llama Urban Mobility Challenge y participar en ella es muy sencillo. Solo hay que registrarse en la página web que ven en pantalla y descargarse una aplicación en el móvil. Los participantes tienen hasta el 15 de octubre para acumular como mínimo 100 ciclos. Para que se hagan una idea, por venir en bici al campus, por ejemplo, se acumulan dos ciclos por cada kilómetro recorrido o, si se viene andando, se acumulan cuatro ciclos por kilómetro. También se acumulan ciclos por venir en transporte público o en coche compartido. Tienen toda la información en la página web.